La gente de Reign va con un Haaland, Darin, Sorki, Stalingrad, Mosbach, W Henry. En el caso de la gente de Penta, va con un Haaland, Gering, Smoleng, Petropavlovsk, Neski, Sao y Henry. La gente de Penta, por la formación que yo estoy viendo, lo que están diciendo es, ok, vos pusheaste cuatro partidas seguidas, vas a pushear una quinta y te voy a poner una formación para esperarte. Eso apostó a la gente de Penta. Mucho Torpedo, un mito y mucho HE. En el caso de la gente de Penta, de la gente de Reign, un poco más agresiva. Veremos ese doble Henry, van a pushear, no se van a quedar viendo a ver qué pasa. Veremos si los separan o los mandan juntos. Los están separando, esto es algo, algo nuevo. Veremos, van a ir a pelear por la disputada, aparentemente. Aparentemente van a ir a pelear por la disputada, la gente de Reign. Tiene que cambiar, sí o sí, porque no hay mañana. Veremos a ver la gente de Penta, con esta disposición táctica, qué va a hacer. La gente de Penta va a ir a un push. Un push raro, porque van a mandar algo por fuera, en humo. Y la idea de ellos es controlar el mapa. Miren, esta disposición táctica. Mandan el SAO abierto, el SAO es un engaño. Y ellos van a ir a matar por el centro. Van a poner un Haaland, un Nesmole en el Petro, acá en el centro, para liquidar al primer día que aparezca. Y después un push por fuera y tomar las dos capturas. A eso apuesta la gente de Penta. Veremos si le sale. Bueno, tenemos partida, tenemos partida. Es una partida bastante... Ahí, vemos cómo se está parando la gente. Al principio, esto va a ser un push de la gente de Penta. Se dieron vuelta las cartas. La gente de Penta va a pushear. Un push un poco más controlado, no es una cosa así a lo loco. No parecía ser un push por los barcos. Pero es un push. Y la gente de Rainy está esperando. Está esperando a ver qué pasa. A esta vuelta van a esperar. No van a ir a romperse la cabeza contra el que está enfrente. No le fue bien haciendo eso. Así que había que cambiar. A veces los tropeos del Haaland son peligrosos. Sabe que ahí está el Stalingrad. Pero me parece que no va a comer ninguno. O sí, a ver. ¿Ustedes qué dicen? No. Va a zafar. Zafar o no zafar? Zafar. Le están tirando radar. Tiraron al Haaland. Ya en Daring creo que van a detectar enseguida que no hay DD. Que no hay nadie en la captura. Pero tienen que esperar un ratito. Si nadie le disparó el Zorkie porque ellos saben que algo está pasando por fuera. El Sao tampoco disparó. Así que no saben qué hay. No pueden meterse. Eso está muy bueno. Porque no pueden meterse a la captura hasta no saber de dónde están los barcos. Mientras tanto. El Daring viene con hilo prendido. Ya detectó torpedos en el agua. Y los va a contar. Vas a decir, acá está el Sao va a decir. Porque no hay un Shimakase. Así que acá hay un Sao. El Sao está acá. Ya le pasó el dato. Y acá empezó el push de la gente de Penta. El Smolen empezó con su viejo y característico Farm. Están tirando al Mosba. Salva en el humo del Stalingrad. A ver. Uh, Ciudadela. Le pegó. El Petro ya empezó a fucusear al Henry. La gente de Rain se metió ya de cabeza en la captura. Es raro lo que está haciendo Penta. Porque... Si la gente de... Miren, vamos a ponerlo acá. Si la gente de Rain mueve rápido sus fichas hacia otro lado. Es muy difícil pushar ahora. Porque lo único que tienen que sacar ahí es el Stalingrad. Y solamente le está tirando el Smolen, que ya cobró en el humo. Entonces... No sé hasta dónde es negocio. No sé si van a poder lograr hacer a tiempo. O sea, el problema cuando vos haces esto es que tenés que hacerlo tan rápido. Como para que el otro no se reacomode. Pero ya el Zorki ya movió. Ya volvió el Zorki. Miren, vamos a ver acá. El Zorki ya movió. Rar del Petro Pablos. ¿El Petro va a pasar de lado a lado con el Mosba y al lado? No puede pasar hasta que no saquen el Mosba. Tienes que sacar sí o sí el Mosba. Ahí se Petro, ven. Están focuseando. Ya llegaron. Siguen focuseando al... La gente de Penta está focuseando al Henry. El Henry está corriendo como si no hubiera mañana. Vamos acá. ¿Se va el Henry? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se va o no se va? ¿Se va o no se va? Se puede complicar esto. Se puede complicar para la gente de Reign. Si pierden un barco. A ver, torpedos en el agua. Torpedos en el agua. Torpedos en el agua. Salva, Guerin, zafó. Salva al Stalingrad. Al Henry. Esa salva puede valer un montón. Nada. El Henry no se puede desespotear. Necesita sí o sí salir de esa situación. Guarda que el Petro está comiendo daño. Ya el Petro rotó. Y le están... El Daring acaba de cobrar. Estamos con el Henry porque es lo primero que hay que... Quiere sacar a la gente de Penta. Pero si no le meten un fuego va a ser difícil. Ya se ha hecho la cura. Vamos con el... A ver el Petro. A ver ahí. El Petro está a punto de caer. La pasada. El Petro le costó la vida. Eso que hizo el Petro ahí. No sé cuál fue el chiste, pero... Si se llevan al... Al Zorki. A ver la salva del Sao. Casi. Hay radar del Stalingrad. Se llevaron al Henry. Bueno, esto es palo por palo. El push ya es un hecho. Arriba no lo van a poder defender. El Sao se puso a correr. El Haaland está en el medio del mapa. Y ahora es Farm. Acá al Stalingrad. Vamos a quedarnos con esta cámara. Se acaba el radar. Y el Stalingrad va a estar en problemas. Se acabó. Y ahora van a pushar. A esos tropeos. Tiene... Tiene... No. No pasa nada. La acción está de este lado. Es el push de Penta. La gente de Reign. En principio tiene los puntos. Tiene las capturas. Pero no va a ser por mucho tiempo. Más que nada. Porque el Stalingrad está muy complicado. Lo que tiene que hacer la gente de Reign. Es sacar ese Nefsky. Que no se ponga ahí adentro. Porque si lo agarra con hidro. El Mosbo está bastante bien entero. Pero necesitan sacar ese... Si o si necesitan sacar ese Nefsky. Es la... El problema que tienen. Es sacar ese Nefsky. Ese Nefsky. Donde le pisa la captura. Le genera un problema. Porque no solamente va a estar oculto. Tiene torpedos. El Stalingrad no puede rushearlo. Tiró radar. El Smolensk ya pasó. Van a ir por el Zorki. Así dispara en el Smolensk. El Smolensk no puede disparar. No sé si fue una buena idea. A ver si le dispara alguien más. Si no, no. Vemos Focus. Al Nefsky. ¿Qué va a hacer el Stalingrad? ¿Saldrá o no saldrá? Vemos. Claro, ya están corriendo del Haaland. Zafó por ahora. Lo que sí. Ahora el Henry le tomó el lado al Stalingrad. Está complicado. El próximo radar se va a morir el Zorki. Necesitan sacar lo más rápido posible al Nefsky. Donde el Nefsky tenga radar. Está muerto el Zorki. Lo único que lo puede salvar al Stalingrad. Es el Mosba. Que el Mosba lo ajustice al Henry. Es la única opción que le queda. Necesita. Que el Mosba haga algo con este Henry. Si no, a ver esa salva. Pum, pum. Ciudadela. Henry, no te hagas el loco porque te van a deletear. A ver esta salva. Lo va a ayudar al Gering. Bueno, seguimos acá. Seguimos acá. Están focuseando. Acá hay que saber quién saca primero uno de estos dos. La partida es de Reign. Quedan un minuto veinte. Y si se muere el Nefsky, ni les cuento. Ese Nefsky, pegate, metete dentro de la captura. Porque si no, a ver esos torpedos. Esos torpedos, esos torpedos. Se muere el Stalingrad, ¿eh? Se muere el Stalingrad. Se murió el Stalingrad. Y cambió la partida. Cambió la partida. Torpedos tremendos del Gering. Necesita sobrevivir. Se le complicó a Reign una partida que la... No digo que la tenía en el bolsillo, pero... Que estaban bastantes tranquilos. Había que sacar a ese Nefsky. A como diera lugar. Los torpedos del Gering fueron mágicos. La verdad, le dieron, le dieron... Podríamos decir, la partida a la gente de Penta. Esos torpedos... Porque ahora tiene radar el Nefsky. Se murió el Haaland. Complicado para Reign. Muy complicado. Yo diría que... Si no hay GG para la gente de Penta. Y tenemos campeón, ¿eh? Y tenemos campeón. Increíble la partida, ¿eh? Increíble la partida. Muy buena. Tenemos campeón. Y creo que se va a llamar Penta. Partidaza, ¿eh? Pero no tiene... Pero no tiene... ¿Qué puede hacer la gente de Reign para cambiar esta situación? Y tiene que matar... Un barco. Ya sea... El Haaland. Ya sea el Henry. Ya sea el Gering. No sé cuándo tendrá radar este... Este señor. Es importante. Y es más... Le voy a decir que la partida... Que la partida... Si hay alguien que le podemos achacar... Una no muy buena jugada... Es la de... Este Mosba. Este Mosba tuvo Brozai... Un par de barcos... Y no los pudo sacar... Por distintos motivos. Porque el otro rival juega y demás. Y se les va a ir por esto. ¿Necesita sacar ese Henry? ¿Necesita sacar ese Henry sí o sí? Y con el radar matar al Gering. Si se va el Henry... De Reign... JGG... Volvemos para acá... Ya lo agarré en los Molens. A no ser que lo delete... Que no sé... Que pase una cosa... Pero me parece que es GG... Sí... Es GG para la gente... Es GG para la gente de Reign... De Reign... De Penta... Bueno... Tenemos campeón... La verdad que fue... Todo para el Team A... Fue un 3-0 contundente... Y hay campeón... Me quedé como sorprendido... Te pagué con la misma moneda... Le dijo... Le dijo a la gente de... De Penta... A vos te gusta el push... Te voy a dar push... Y del bueno... ¿Qué decir? ¿No? O sea... Uno... Dijo... Vimos... Vimos las partidas de Reign... Y vos decís... Che... Estos muchachos... Son una bestia... Que lo son... Tremendas partidas... Me quedo con... Con... Con algo como... Decís... Bueno... Acaba de ganar... La gente de Penta... El Warship Master... Lo acaba de ganar... 3-0 contundente... Sí... Sí... Sin... Ni un tipo de... De pudor... Categóricamente... Fue una cosa así que... Mema... 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 O sea... No... No... No alcanzaron ni a... Ni a acomodarse... Y me quedo con... Con esto, ¿no? De... De decir... Bueno... Guau... ¿Viste? Estoy pensando en... En el análisis... Que vamos a hacer de esto, ¿no? Porque veníamos de ver un Reign... Que... Vapulió tácticamente... A KSC... Le dijo... Este es el manual... Te lo pago... Te lo presto... Tomá... Te lo vendo por... Por unos cuantos dólares... Después vemos que dijimos... Bueno... Después lo que vimos de Reign... Dijimos... Che... Esto va a ser una final... De la hostia... Y se encontró... Reign... Con... Con un contrincante... Que le cambió las reglas de juego... Todo el tiempo... Y cuando vos tenés... Hablábamos de... De las tácticas... Y de la estrategia... Y demás... Y... Y lo de estos muchachos de Penthouse... Es cosa seria... Porque... Primero se adaptaron a las situaciones... O sea... Ellos... Tenían esta situación... Hicieron esta... Tuvieron esta situación... Hicieron esta otra... En las primeras dos partidas... No respetaron su estrategia... O sea... Ellos... Jugaron a lo que tenían enfrente... Y en la última... Dijeron... Vamos a hacer algo... Que... La gente de... De Reign... No va... A esperar... Y le vendieron gato por liebre... Y... Y la verdad es que... Tremendo... Porque... Cuando digo... Le vendieron gato por liebre... Es porque... Durante dos partidas te... Te mostré que iba a hacer esto... Y en la tercera te doy vuelta a todo... Y te voy a hacer un push... Y... Y... Y te voy a pushear en un lugar... Y te voy a pushear con un Epsky... Con un Emolens... Con un Haaland... O sea... What the fuck... Ustedes ven la formación... Dicen... ¿A dónde van a decir con esto? En un push... Yo... Algo... Yo pensé que iban a ir... En modo a farmear... Un poco... O sea... Pero lo hicieron bastante... Más agresivo... De lo que yo pretendía... Pero... Acá hay un factor... No menor... Que creo que es clave... Es más... Le vamos a poner nombre... Yo creo que la partida... Esta Reign... No la pierde... Por la táctica... No la pierde... Por el push... Que lo hicieron muy bien... La gente de Penta... ¿Saben quién perdió esta partida? Le vamos a poner nombre... Porque para mí es fundamental... Su... Su pasividad... Es el Mosba de Reign... ¿Por qué el Mosba? Ustedes dicen... Che... Hableca... Esa es el Mosba... Con toda la de la ley... No... No es que le caiga el Mosba... El loco... Juega bárbaro... Es excelente jugador... Nada que decir... Pero... ¿Qué pasó? Ese Mosba... Ni bien detectó el push... Él tendría que haberse ido... Del otro lado... Haber dejado esa captura... Haberse ido... Tenía que haberse ido... Para atrás... Hacia arriba... Y de ahí... Al... Al otro lado... Esa era la movida... ¿Por qué? Porque eso iba a contrarrestar... Que el Henry viniera... Que el Nevsky viniera... Que el Stalingrad no quedara mal parado... Etcétera... Etcétera... Con ese solo movimiento... Se solucionaba el problema... Cuando lo quiso hacer... Ya era tarde... Y... Y... Y no solamente eso... Sino que... Lo que pasó fue que el otro equipo hizo la pinza... Ustedes me decían... Ja... Con el diario el lunes... Esto es mucho más fácil... Pero... Muchas veces... Hay que aprender de... De lo que... Y esto lo hablamos mucho... Muchos a veces con otros comandantes y demás... Que a veces el enemigo te da pequeñas cositas... Para que vos te agarres... Y no te va a dar muchas... Te va a dar... Una acá... Una allá... Y cuando te la dé la tenés que tomar... Porque... Si vos no la tomás en el momento correcto... Cuando la quieras ir a buscar... Ya va a ser tarde... Y es más o menos lo que le pasó a Reign... Reign tuvo las capturas... Estaba a un minuto de ganar... Tenía... Básicamente... Tácticamente... Habían hecho casi todo bien... Pero había un factor determinante... Que no tomaron en cuenta... Que era que... Su Mosba... Estaba full de vida... En un lugar donde no estaba haciendo absolutamente nada... Y cuando... Llegó la hora de hacer algo... Ya era tarde... Inclusive tuvo a un Henry de costado... Durante tres salvas... Un tema así... Jau... Estos pibes juegan muy bien... El loco... El de enfrente también se angula... Y... Chao... Ok... Perfecto... Pero... Tuviste tres salvas... La... La primera... La segunda... La segunda se anguló... La primera... Nunca te esperaba... Entonces... A lo que voy es... Son los pequeños detalles... Que... En este tipo de nivel... En este tipo de jugadores... Que son monstruos todos... Muy buenos jugadores... Excelentes... Lo que hacen es... Hacer la diferencia entre ganar... O perder... Vamos a hacer un... Un pequeño análisis de... Desde el... Principio... Al final del torneo... Así muy general... Después probablemente haga un video aparte... Y lo vamos a estar colgando en redes... Como para que ustedes tengan un análisis un poco más... Profundo de cada uno... Pero... Lo que vimos... Cuando uno ve la primera ronda... Y ve los equipos... Encontramos un... O7... Dibujado... Para mi gusto... Lo vi como... Esperaba mucho más de O7... ¿Por qué? Porque es el rey... Del server... Y porque ha manejado... Este tipo de torneos... Durante mucho tiempo... Y lo vi como... Más parte perdió 2-0... Categóricamente... Sin mucho que decir... Perdió... Listo... Ya está... Después tenemos a la gente de... De O7... De doble... O7... Que también perdió 2-0... Así... Se fue rapidito... El resto... Normal... Después nos encontramos con... KSC... Que ganó... Muy bien... Se le había complicado en un momento... Pero pudo dar vuelta la situación... Y... Y... Perfecto... Rain venía ganando 2-0... 2-0... O sea... Rain ya era cosa seria... Venía... Haciendo... Aplicando... Lo mismo que... Que Penta... Penta venía... Venía ya... 2-0 a... A... Key... A FBDD... Y a 2-0 a... A Uboy... Y... Y la verdad... Yo... Y le hace 3-0... A Rain... Que venía rompiéndola toda... Pero básicamente... Son pequeños detalles... Táctica... A mí lo que me sorprende mucho de Penta... Que es el campeón del evento del torneo... Es... Su... Su... Su forma de cambiar... Ante lo que tiene enfrente... Eso me sorprendió mucho... No es fácil hacerlo... Desde ya les digo... Y más que a veces... Los barcos que vos tenés... No te permiten hacer... Ustedes habrán visto ayer... Las partidas de KSC... Contra... Bueno... Hoy... Las partidas de KSC contra Rain... KSC nunca pudo revertir la situación... Y estos muchachos de Penta... Le tiraron un problema... Y los... Al toque... PAM... Hicieron algo que cambió... Para rescatar de Rain... Bueno... Obviamente que han jugado muy bien... Todos los equipos... Muy buenas partidas... Excelente nivel de todos... Muy por encima de... De lo que uno está acostumbrado a jugar... Obvio... Ni a palos... Yo no... No me puedo ni sentar a tomar un café con este muchacho... Pero... Muy buenas tácticas... Esperaba un poquito más de nuestro server... Nuestro server... Cuando viene a Europa... No viene... No sé si no... Antiguamente sí... Parecía como que viene... No digo que venga menos... Porque ningún equipo viene a menos... Todo el mundo viene a ganar... Pero... Lo vi... Dibujado... A... A... A nuestro server... Sacando KSC... Que hizo algo distinto... Eh... El resto... Un poquito... Un poquito... Un poquito bajo... De lo que se está acostumbrado... A ver... Uno es exigente con... Con estos muchachos... Porque... Es la excelencia... Es la excelencia... Pero... Ouseven... Te agarra un mal diente... Te gana 20 veces... No una... Entonces... Chicos... Estos pibes... Los vi como... Como no... No tan... Finos... En... En sus estrategias... Y en sus ejecuciones... Inclusive... Hasta KSC... Repitió... Varias veces... Su estrategia... Y... Y eso... Mostraba... Alguna que otra... Digamos... Ventaja hacia el rival... Pero bueno... En líneas generales... Penta es un gran campeón... Nada que decir... Por lo que acabamos de ver... Sacando la última partida... Y la primera... O sea... La primera y la tercera... Fueron más parejas... Pero porque hubo desorden... Si... Estamos de acuerdo en eso... O sea... La única vez que Rain... Tuvo una pequeña chance... De ganar... Fue en el desorden... En el desorden de la partida... No en... No en el... En estrategia... En estrategia... Contra estrategia... Ganó... Penta siempre... Pero en cuanto al... Cuando hubo desorden... Fue en donde Rain... Pudo rapinear un poquito... En la primera partida... Perdió por tiempo... En la tercera... Pierde... Porque el Mossbag... Tardó en hacer la movida... Pero... Detalles... Detallecitos... Pero... En el desorden... Pero era un caos... Un poco la partida... No había un... Una estrategia a seguir... Unos venían de un lado... Otros iban del otro... Y... Y era todo un caos... Y en ese desorden... Penta supo... Acomodar todo... Supo arreglar las cosas... Así que... Es justo campeón... La verdad que... Nada que decir... Excelente... Y todo muy bien... Todo muy bárbaro... Así que... Bueno... Vamos a... Hacer un final... De todo esto... Primero... Quiero... Agradecer... Siempre hay que ser un agradecido... De esto... Y... A todos ustedes... En principio... Por... Por... Por bancarla un domingo a la mañana... Estar ahí... Pendiente... Y mirar estrategia... Con 5 minutos de delay... Eso es importante... Para mí... Agradecerles a todos... Los que en algún momento... Me ayudaron... Para poder llegar hasta acá... No llegué solo... O sea... Uno... A Jeringa... Que fue el que... Es el que hace... Todo lo que es el Discord... El Discord lo hizo él... Yo no tengo ni la más... Pálida idea... Cómo administrar un Discord... Y él hizo todo... Así que... Jery... Gracias... Porque aparte Jery está en el minuto 1... Conmigo... Agradecerles... A... A todos los... A todos los seguidores... A todos los... A todos los viewers... A todos los jugadores de World Warships... Agradecer... A mucha gente... A Voxy... Agradecer a... A Mariraco... Agradecer a... A Parceláutico... A... Bueno... Nada... La lista es interminable... De gente... De que te da una mano... En mandarle un gran saludo... En especial... A un amigo que... Que no tengo novedades de él... Entonces supongo... Que no anda muy bien de salud... Que es a Medus... Así que Medus... Nada... La mejor hermano... En este momento... Eh... Bueno... Nada... Podría mencionar a muchos... Pero... No quiero hacerlo muy largo... Agradecerles básicamente... A todos por... Por estar... Por... Porque si... Llegar acá no es fácil... Eh... Y... Y... Y que te tengan en consideración... Probablemente de este tipo... Es... Es importante... A nivel personal... Y a nivel de juego... Ni hablar, ¿no? Así que... Gente... Gracias a todos... Por... Por la buena onda... Por... Por... Por estar... Siempre ahí... Esta era la cámara de agradecimientos... Agradecerles de verdad... En serio... Eh... Por todo el apoyo... Por... Por... Por la buena onda de siempre... Por bancar todos los días... Y... Y por hacer de... De esta hermosa comunidad... Hispanohablante... La más linda del mundo... Así que... Les mando... Un fuerte abrazo... Que tengan un excelente domingo... Y... Como les digo siempre... Miren el mini mapa... Bye bye... Chau... Chau...